Los superhéroes seguirán y seguirán llegando a la pantalla grande de cine en los próximos años, por lo menos los de Marvel, ya que no contentos con los grandes estrenos que han tenido, los productores ya han visualizado los siguientes héroes en lanzar al estrellato. Los dos personajes que han cobrado fuerza para ser los siguientes son el Doctor Strange y Black Panther. Se dice que la película de Strange podría salir en un par de años, y que los encargados de realizarla son los que hicieron la película de Evil Dead. Mientras tanto, aunque sea desmentido que el actor Maurice Snot encarnará a Black Panther, cobra fuerza el rumor de que el felino será parte de la secuela de Los Vengadores. Con las dos nuevas incorporaciones, el equipo Marvel en el cine se ensancha considerablemente, con dos proyectos llamativos que se unen a las películas de Iron Man, Thor, El Capitán América, Los Vengadores, Los Guardianes de la Galaxia y El Hombre Hormiga, que saldrán en los próximos meses.